¿Qué tal queridos amigos Pro Vida? Hoy es lunes, estaremos en redes sociales con Numeral No al Aborto Y le gritaremos a todas las personas que apoyamos la vida Que amamos la vida y le diremos a todas estas madres que están pensando abortar Da un paso por la vida Confía, estamos contigo, no te dejaremos sola Recuerda, hoy Numeral No al Aborto